Pena, ruego, en todo el barrio maleo, melodía de arrafar. Viejo barrio, perdoná si al evocarte se me pienta un lagrimón. Y al rodar en tu empegrao, es un pecho prolongao, que te da mi corazón. Cunas de taitas y matones, de broncas y entreveros. Mis amores, en tus muros con mi acero, yo grabe nombres que quiero. Rosa, la milonguita, rubia amargo. Y en la primer cita, la pa y carritas, en medio su amor. Pena, ruego, en todo el barrio maleo, melodía de arrafar. Viejo barrio, perdoná si al evocarte se me pienta un lagrimón. Que al rodar en tu empegrao, es un pecho prolongao, que te da mi corazón. Si supiera, la última, que aún dentro de mi alma, conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supiera que nunca te he olvidado? Me volviendo a tu pasado, te acordarán. Los amigos ya no vienen, ni siquiera a visitarme. Nadie viene a consolarme, es mi aflicción. Desde el día en que te fuiste, siento angustias en mi pecho. De si percanta que has hecho, de mi pobre corazón, al coturro abuerdoná.